La la la, tierra de mi, tierra de mi corazón La la la, tierra de mi, tierra de mi corazón Soy el cauce del río, y soy grito abierto entre las montañas Y lo mismo me río, que me brota el llanto de las entrañas Porque soy lo mismo, que la tierra mía A quien da lo mismo, llorar o cantar Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión Siempre de donde vengo, brazos a los que voy Tierra de mi tierra, tierra de mi pasión Siempre de donde vengo, brazos a los que voy Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es No, no hay arcoiris que puedo igualar De mi tierra, el color de su cielo y su mar Dios me formó, para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin par Ay, caray, caray Ay, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas Si no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella Las del norte son sinceras, del centro son altivas Las urianas sensitivas, todas hembras de adebera Ay, tierra mía, tan hermosa, tan fría Ay, tierra linda, tierra linda, tierra linda, tierra linda Con el alma yo te canto estar ¡GANCIÓN!